...el Colegio de Oro, el cambio de la Junta Directiva. Y ahora que nos quieren presentar que los jóvenes están con la antipatia y con la legislación y que creen que, pendiendo esa polio, van a estudiar a los jóvenes con el centro del futuro. Me enorgullece ver aquí en esta sala un auditorio lleno de jóvenes dispuestos más bien a decir que el Perú quiere otro futuro. Yo realmente patrón del Colegio de Sanfuelo de los Comboques para esta conversación y para este día. Existen muchos conceptos para poder ver lo que está pasando. Yo quisiera concentrarme en algunos, en especial en un concepto que es el de acontecimientos fundacionales. En mi evaluación estamos viviendo los inicios de un acontecimiento fundacional, pero esto es de un cambio general en la relación entre las fuerzas sociales, económicas y políticas del mundo en la chica. Estamos a puertas de eso, estamos viviendo parte de eso. Que puede terminar de configurarse como un bloque internacional popular, que gane el gobierno, que sea una gran fuerza sustantiva en el desarrollo de la política del Perú y que se consolide como tanto. Y en la base de eso está la repolitización de la mayoría de la sociedad, que vuelve a entrar a las decisiones políticas después de 20 años del neoliberalismo, de fragmentación, de construcción y de vacilidad. Creo que hay un proceso que no está terminado, pero está empezando a diseñarse. Ha habido cuestiones similares en los últimos años. No voy a responder a todas, voy a mencionar que en los años 70, algunos son también de mi generación y estuvimos en otros años en otro continente fundacional, cuando se caía el régimen vulgar. Y una dictadura militar que la reformista en el Perú, mientras en toda América la vida había dictadura fascista, echaba las reformas, hacía caminar las reformas. Y la fuerza popular, democratizamos el país. Y esa democratización, ante la caída de México en el Bolivar, culminó o caminó con una democracia precaria, pero se organizó una gran fuerza que era la Izquierda Unida, con Alfonso Barranta, que pudo haber construido un acontecimiento fundacional de cambio en el Perú. No es el caso de los que hemos analizado, pero no se lo van a hacer. Se democratizó el país, pero no se finalizó una democracia nacional permanente, que dé trabajo para la gente y que dé percutiva para el conjunto de la Izquierda Unida. Luego hemos tenido otro contributo internacional. Cuando la dictadura patrimonialista se sentía perenne, tan perenne que el cortecismo se firmaba a sí mismo, porque sabía que creía que los actos de corrupción iban a permanecer un cólumbre para toda la historia, ante esa dictadura le perdieron miedo a los estudiantes, le perdieron miedo a los trabajadores, le perdieron miedo a las regiones, la gente central a las caídas se movilizó y esa dictadura que se creía eterna y que le habían dicho que iba a ser eterna, fue derrumbada. No fue un video, fue derrumbado en que la gente recuperó la capacidad de lucha y decidió echar abajo esa dictadura. Y cuando esa dictadura se cae, hay un acontecimiento fundacional que era justamente echar abajo un Estado maquilloso construido por esos Estados Unidos y echar abajo sus retos, que era la Constitución autocrática de 1993. Lamentablemente la recuperación de la vida democrática no llevó a esa radicalidad. Hubo la gran marcha de los cuatro suyos, que era la expresión más fuerte de ese acontecimiento institucional. Y ahora estamos haciendo todo continuo fundacional, porque le ha ganado la continuación de esa historia. Ahora estamos ante un momento en el cual la gente está reentrando a la vida política y el régimen neoliberal puesto en el Perú. en medio de un Estado mafioso y de una economía prácticamente primaria exportadora es el régimen que está se detrás. Y estamos en una punta inmensa justamente ante esa situación política económica. Por eso, este acontecimiento yo lo vería de tres ángulos para tratar de hacer un análisis no sociológico sino cercano a una institución de conocimiento. Un análisis de largo plazo, un análisis de relaciones de poder y un análisis de defensa de la elección política. En largo plazo, estamos en una punta entre dos dos repúblicas, dos maneras de organizar los asuntos públicos. Hemos tenido en el Perú la república inicial que hay una república precaria y menos del 10% de peruanos que eran criollos que tenían miedo a que el movimiento indígena tomara con culpa romana otra vez la formación de una nación. Y tuvimos buena parte del siglo XIX buscando esa república criolla de importar a otra gente para cambiar la base a un país. Era un país de incas sin indios. Y ese país, por su propiedad gentiza que señaló Nicolás Líos, fue el país que fue adoptado en la guerra. Luego viene la república oligárquica. Porque previamente en el siglo XIX había una república que había marcado en margen militar manera. En base a la cual nos enfriquecieron esos sectores de la oligarquía. Y habían sido algunos militares que también estaban en la guerra de independencia. Pero viene la república oligárquica al comienzo del siglo XX. Y esa república oligárquica estaba en la propiedad de la tierra, en los latitudes, en el gabonán. Y había construido un estado nacional para poder afirmar su control del país. Un estado burocrático, realmente centralizado y coercitivo. Que tenía que ceder ante el empuje de la nación. Pero cedía, no se transformaba. Esa república oligárquica se cae, se derrumba. Porque el pueblo amplía sus derechos. Sus derechos laborales, sus derechos ciudadanos, sus derechos cívicos, sus derechos de género, sus derechos culturales. Y esa ampliación de la nación, hecha abajo del régimen de la república oligárquica. Y esa ampliación de la nación no logra, inclusive una alternativa de recambio, en el punto de vista del poder. Entonces, cuando cae la república oligárquica, viene el periodo largo de crisis. De varios años, unido de la Constitución Especial y Democracia, y viene otra república, viene la república autocrática, mafiosa del siglo XX. Donde que manejaba el poder realmente, no solamente a las personas de los vecinos de Fujimori, sino era un narcotraficante. La base del poder no estaba en los militares de la independencia, no estaba en el poder de la sierra, estaba en el control económico que el narcotrafico hacía, y ahora se la había capturado en el Estado. Porque el más grande narcotraficante del Perú, se llamaba Nadivino Montesino. Que hizo que el Perú se dara a exportar pasta básica, y nos industrializamos. Exportamos cocaína. Esa circunstancia de organizar esa estructura del poder, es echada abajo. Y estamos ahora entre dos repúblicas. De un lado, el poder se ha concentrado, pasamos al segundo paso de la misión histórica, a las naciones de fuerzas. Como ahora pocas veces se ha concentrado, fue nuestro poder económico-político. Les sugiero que vean el último libro de Paz Consular, que es muy bueno al respecto. Tenemos cada vez menos grandes grupos económicos, pero que concentran más las propiedades de la producción, y son menos nacionales que antes. Eso es lo que he ocurrido en la agricultura, en la industria, en la industria, en todos los sectores económicos del país, en la banca, etc. Tenemos un poder económico cada vez más dependiente de la extranjera, cada vez con menos raíces en el país. Mientras la nación ha crecido, mientras el cuerpo organizó y sus componentes económicos, políticos, sociales, han crecido en derechos y también en actividades económicas e institucionales, mientras ha crecido la nación, el poder económico se ha concentrado cada vez más. Y ese poder económico se desarrolló en la crisis de los 80, creció con el fuquimorismo, se mantuvo y creció con Toledo y con García, y ese poder económico ahora quiere tener un político propio. Y esa es una novedad de esta compañía electoral. Y la novedad de esta compañía electoral es que los grandes grupos de poder económico no quieren partido de masa, ya tienen sus partidos mediáticos. Por ejemplo, la jefa de aplicación de propagandas se llama José María Palazzo. Ella es la que daba la voz de Mármola y dice la consigna todos los días lo que hay que hacer. Tienen su partido mediático sobre lo cual disciplina la población, que se toca, que no se conoce. Aquí en el Perú se puede discutir en la televisión la defraudación de camiseta por mil millones de dólares. No se puede discutir. ¿Se puede discutir en la televisión que va a entregar al puerto un monopólio que nos va a evitar las posibilidades de soberanía marítima ocultoria? No se puede discutir. Si se puede discutir a quién le cortan el pelo, si se puede discutir cosas menores de la vida política del pelo. ¿Quién decide eso? La población. Eso lo decide la jefa de la televisión propaganda del partido mediático de este grupo de poder económico. Y ese es un grupo de poder económico que es muy poderoso ha decidido a mi entender tentar la posibilidad de un gobierno corporativo empresarial. A diferencia de los periodos del siglo XIX o del siglo XX, ahora a comienzo del siglo XXI tenemos que hay un grupo de poder que al estilo que ha hecho piñera en Chile, dice acá, bueno, es el momento que los secretarios lo vamos a hacer. La CONFIEC, tal, 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 son los que van, así como las empresas mineras manejan ya los municipios locales, en algunas localidades, van a tener manejantes toda la parte de la esfera pública. Entonces, ese grupo, su proyecto, es un gobierno corporativo empresarial. Donde pueden elegir un presidente, como por ejemplo podría ser Toledo, que viaja, da vueltas, pero otros dirigen un pueblo, la decisión real es un pueblo. Por eso mismo ese grupo tiene algunos conflictos, hay una división en la derecha política porque hay partidos que ya no le sirven. Por ejemplo, los partidos de abogados, como el PPC, ya no le sirven. Hay otros que son partidos intermediarios, pero que son muy caros. El APLA, por ejemplo, antes cobraban 10% en las comisiones, ahora CONCANAL quieren cobrar 15 o 20% más. Es muy caro. Entonces, es muy costoso. Ese gobierno no lo contiene. No quieren intermediarios, quieren tomar ellos directamente el poder político. Pero como no tienen un candidato empresarial, tampoco hablo. Básicamente no entendían. Vía Toblero. Castañeda, como me dijo, me doy a raíz de sumo. Oiga ministra de política de extrema derecha, por lo menos ministra dijo, si gana Castañeda, no es manejado por la energía del Congreso. No tiene base en el Estado, o sea, va a ser manejado por la regla para contestar. Entonces, ese grupo empresarial es con el cual se está creando. Es la disputa fundamental. Es la alternativa política más importante que se quiere consolidar. Frente a ese grupo existe en la derecha una crisis que representa la derecha. No tiene unidad. Este es el momento más crítico de la derecha. Los partidos clásicos de la derecha están en una crisis terminal. El PPC desaparece en esta campaña electoral. Y Blanca, a la energía mismo, ya le puso su curso.